Nuevamente me encuentro aquí en San Pedro de Ruedas y ya casi para irme Estas son sus medios de transporte que ya casi no existen Quiero que mi cámara me ajoque a estos bueyes, son bueyes, toros, son toros Que me ajoque mi cámara por favor, aquí estamos Estamos en San Pedro de Ruedas, gente de San Pedro de Ruedas que se encuentra en Estados Unidos Gente que se encuentra en Monterrey, allá en la colonia San Bernabé Saludos para Juárez, para todas las colonias pues, desde San Bernabé hasta Cadereyta Soy el reportero de cierto y aquí estamos, este es San Pedro de Ruedas Es donde es cabecera de entrega de bonos, toda la gente de por allá aquí se reúne Y por cierto, están por llegar, no, los bonos, ya llegaron Ya llegaron ¿Cuándo llegaron? Hace días, ¿verdad? No, 70 y más, 70 y más 70 y más, sí 70 y más, además, que me le eche una foca en la cámara arriba de este cartón A ver si no me protege el güey, toro Ya para acá bebé Pocas veces me ha tocado estar en esta situación Hoy me toca y el reportero del desierto está con estas imágenes para ustedes Mi camarón la foca, sea efectivo Si me está dando la foca ahí en las toros, a la carreta Muy bien señor, su nombre Su nombre, su nombre, por favor Valdemar Guardiola Valdemar Guardiola Y aquí es San Pedro de Ruedas Ok, ay, señor No la hiciera, no la hiciera Aquí, déjale, aquí, déjale que tengo miedo El reportero del desierto Aunque es de rancho Sabe tallar, arar, hacer leña con hacha Escarbar pozos y todo Hoy tiene miedo Hoy tiene miedo por esta carreta Que por cierto, no es carreta como un único cliente Es un carretón Señor, su nombre dijo Valdemar Guardiola ¿No conoce gente de Amaro? No ¿No? ¿Sí? ¿Conoce a Justino Leija? Sí Ese es mi papá Justino Leija Justino Leija El que reportaba las jugadas Órale Desde acá Soy Servando Leija Soy el reportero del desierto Y esto es de San Pedro de Ruedas Esto va para ustedes Saludos